Señoras y señores, tengan un primer día fantástico aquí en la Antártida. Asegúrense de abrigarse y disfrutar. El anuncio del capitán es lo que todos esperaban. Estos 430 turistas provenientes en su gran mayoría del Reino Unido, Alemania y Estados Unidos acaban de pasar junto a su primer iceberg y comienzan a ver el contorno del continente blanco. Pero ya tienen la sensación de estar en otro planeta. Uno se siente un poco como un explorador, aunque ahora es mucho más simple venir hasta aquí con este hermoso barco. Pero es un sueño hacer un viaje como este. Es increíble, totalmente increíble y por lo tanto es una felicidad poder estar aquí. La Antártida, tierra de extremos, ve pasar cada año cada vez más cruceros. Actualmente unos 15 operadores se reparten el mercado. Este navío de una gran compañía noruega realiza esta temporada su viaje inaugural a la península, la parte más accesible del continente. Es un barco híbrido de exploración, el primero de su tipo. Es una burbuja confortable en un entorno muy, muy inhóspito. Una burbuja cómoda y muy lujosa. A un costo de 7.000 euros por 18 días de crucero desde Chile hasta la Antártida, el navío propone sauna, jacuzzis y acceso a varios restaurantes. Los precios suben si se quiere una suite con chimenea a gas, champán y terraza privada, por la cual hay que pagar unos 25.000 euros. Antes de cada escala en el continente, un equipo prepara cuidadosamente el terreno. Aquí no se habla de clientes, sino de exploradores, aunque la preocupación número uno es el confort. Como pueden ver, diseñamos una ruta en zigzag para que sea más fácil recorrerla, no caminas derecho. Se puede decir que preparamos la aventura. Antes de cada excursión a tierra, los viajeros deben limpiar sistemáticamente sus botas y aspirar su ropa. También está prohibido llevar alimentos o acercarse demasiado a los animales. Reglas que buscan limitar el impacto del hombre sobre un ecosistema extremadamente frágil. Uno entiende aún más cuando viene aquí, ve la realidad, la siente, hasta qué punto es importante que se mantenga así. Creo que muy pocas personas deberían venir aquí a tierra. Debería quedarse así, protegido, inhabitado, solamente para los animales. Turismo sí, pero con conciencia ecológica, es lo que estos nuevos cruceros quieren venderle a sus pasajeros. A bordo no hay espectáculos, sino una biblioteca, microscopios y ciclos de conferencias. Algunas salidas al mar son acompañadas por equipos de científicos contratados por la compañía. Hoy, la actividad es recolección de fitoplancton. En la península hay pasajeros que vienen, lo que nos da la oportunidad de que se involucren en los procesos científicos que tienen lugar aquí, en una región del mundo donde no tenemos muchos datos. También estamos aumentando la conciencia de nuestros huéspedes sobre la problemática del cambio climático, por ejemplo, y todos los cambios que están ocurriendo. Con sus 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo, la Antártida contiene el 90% de las reservas de agua dulce del planeta y está en primera línea del calentamiento global. Pese a las buenas intenciones que manifiestan, los cruceros y los viajeros que atraviesan el planeta para llegar hasta aquí están en el centro de una paradoja. En promedio, cada turista libera 5 toneladas de emisiones de CO2 para ir al polo sur. Soy una turista que siente una cierta culpa por haber tomado un avión para llegar hasta aquí. Viajo en un barco, aunque consuma menos que otros o no haya botellas de plástico. Hay, de todas formas, una huella que no podemos negar. Lo hacemos porque queremos verla y lo hacemos lo más responsablemente que podemos, pero eso no nos detendrá. Para la temporada 2019-2020 se esperan 78.000 pasajeros en la Antártida, una alza exponencial de 40% en relación al año anterior.